Llegué a Disneyland París y si como yo quieres venir a visitar estos parques quédate a ver este video porque te voy a decir el cómo llegar, cómo organizar tu visita, qué ver y por supuesto el cuánto cuesta actualizar. Buenos días munduqueros, son las 7 y media de la mañana, estoy justamente en el Arco del Triunfo ya que mi hotel es a unos pasos y hoy nos vamos a Disneyland París, así que les voy a mostrar. Yo la tengo súper fácil ya que esta estación va a conectar de manera directa, así que ni transbordos pero no se preocupen si les toca transbordar, es muy fácil, pongan en Google Maps desde dónde se están alojando para Disneyland París para que los deje exactamente en la estación que conecta y van a ver que todo es muy fácil. Yo ya traigo mi tarjeta Navigo que para quien no sepa es esa tarjeta de transporte ilimitada que me va a permitir moverme por distintas zonas de París y por lo tanto ya tengo incluido este trayecto. Si no lo tienen únicamente pasen a las taquillas, pueden ir a las máquinas o yo les recomendaría con una persona, ¡hey! muy importante, compren su ticket ida y vuelta ya que luego a la salida van a encontrar muchísima gente, así que ya queremos tener nuestro boleto comprado así que primer consejo. Y nosotros vamos a ir hacia el RER con la letra A y muy importante, súper fácil porque siempre está marcado aquí el Mickey Mouse Parque Disneyland así que no hay forma de perderse, únicamente hay que seguir las instrucciones. En esta área, en caso de que no trajéramos boleto, por ejemplo, es donde terminaríamos comprando. La línea A del tren de cercanías, mejor conocido como RER, es el que te conectará con Disneyland París. Es cómodo y el trayecto es de aproximadamente una hora, aunque dependerá de dónde te alojes. Y ya sabes que si quieres saber dónde me hospedé yo, ya está disponible esa información en munducos.com, diagonal, donde hospedarse. Y listo, ya vamos llegando, es súper fácil, final de la línea, aquí ya puedes ver el nombre de la estación y que ya llegamos a Disneyland París, así que ahora sí, entrada al parque. Ahora, importante, yo ya traigo aquí mi navigo porque recuerden que tu boleto o lo que traigan de tarjeta de transporte hay que validarlo al entrar, pero también al salir, así que importantísimo que no lo tiren, se los digo siempre en París y en varias ciudades europeas, los pueden llegar a apuntar, aunque hayan comprado boleto. El parque abre el día de hoy a las 9 y media de la mañana, pero yo me vine antes para, por supuesto, narrarles, pero también para pasar a desayunar algo. Aquí hay algunas opciones dentro de la misma estación para un café antes de formarse. Minutos antes de las 9 y ya hay muchísima gente ingresando. Hoy va a abrir a las 9 y media, pero consideremos que algunos tienen acceso prioritario, como los huéspedes de hoteles, así que pueden entrar una hora antes. Y para saber los horarios oficiales de apertura y cierre, cada día siempre puedes consultarlo en el sitio web oficial, que es el que te está apareciendo en pantalla. Mismo lugar donde yo te recomiendo que previamente compres tus boletos en línea. Yo siempre lo hago de esta manera, no únicamente porque a veces hay límite en la capacidad y puede ser que ya no encuentres lugar, sino también ya para tenerlo todo listo e incluso revisar qué días son más baratos. Porque si esto es muy importante, hay días más económicos para venir a este parque que otro, así que si tienes flexibilidad, pues mejor revisarlo y no pagar de más. Y aquí te explico un poco más. El complejo de Disney se conforma por un área de compras y restaurantes, hoteles, y lo más importante, dos parques de diversiones. El Parque Disneyland París es el principal. Se trata de la versión europea del clásico Disneyland que encontrarás en California, Estados Unidos. Es decir, se caracteriza por tener un castillo, atracciones clásicas como Piratas del Caribe y es el que tiene el espectáculo de fuegos artificiales al anochecer. Por su parte, el Parque Disneyland Studios es el segundo y cuenta con áreas como Toy Story o el campus Marvel Avengers, donde podrás conocer a tus superhéroes favoritos. Al momento de tu visita, puedes elegir ingresar solamente a uno con entradas desde los 56 euros o dos parques desde 81. Pero para lograr estos precios, tienes que viajar en temporada baja. En mi caso, en verano y visitando los dos parques, pagué 114 euros, es decir, poco más de 2 mil pesos mexicanos. Y el enlace de compra para el sitio web oficial, así como la guía completa, te la voy a dejar en descripción del video y en comentario destacado para que llegues a los enlaces directos. El día de tu visita, debes presentarte con tu boleto y formato electrónico es suficiente. No es necesario imprimir la entrada. Yo en esta ocasión me vine a los dos porque me han preguntado mucho sobre las novedades, sobre todo este en el que me encuentro, que es el de los estudios, es el que tiene más cosas nuevas. Así que por eso en esta ocasión voy a hacer los dos parques en un solo día. Y siempre me preguntan por cuál iniciar, pues sin duda por Walt Disney Studios, porque es el que cierra más temprano. Los dos abren a la misma hora, pero este va a cerrar antes. Así que por eso yo te recomiendo iniciar aquí. Y aquí va mi propuesta para este parque. Inicia por la Torre del Terror, que es una de las atracciones más clásicas y populares, además de estar cerca de la entrada. Sigue hacia el campus Marvel Avengers, donde además de superhéroes podrás encontrar atracciones como el simulador de Spider-Man. Sigue hacia la parte de Toy Story y el mismo camino te llevará también hacia el recorrido de Cars. Una atracción tranquila para toda la familia y donde normalmente la fila es muy rápida. Desde aquí momento de irnos hacia la cocina de Remy en un simulador de Ratatouille. Y finalizamos con la montaña en la oscuridad de Nemo y las alfombras voladoras de Aladín. Es la una de la tarde, así que momento de cambiar de parque. Y es que la única manera en la cual nos va a dar tiempo ver los dos es ir muy organizados y definitivamente poner una hora de salida de este para no perdernos el principal. De esta manera, en estas tres horas y media, a mí me dio tiempo de ver siete atracciones, aunque no lo crean y estoy incluyendo las principales. Y es que la clave número uno es llegar temprano, ya que en la primera media hora prácticamente no vas a hacer fila en ninguna atracción. De hecho, por la Torre del Terror yo hice una fila de menos de cinco minutos y esto fue justamente al estrado. A partir de aquí yo utilicé la alternativa de viajeros solos o single riders, que te permite ir subiéndote a las atracciones en los espacios que van sobrando entre grupos y familias. Y de esta manera es muy rápido. Entonces, en lugar de hacer filas de 20, 40 minutos, yo hice prácticamente cinco en todas y esa fue mi manera de optimizar. Ahora, si tú vienes en grupo o familia y no te quieres separar, bueno, la alternativa para optimizar tu tiempo al máximo sería justamente pagando. Y es que ya es una de las alternativas que te ofrece Disney, así que bueno, de esta manera también podrías ir más rápido y ahorrando filas. Y si de plano no quieres gastar en eso, bueno, ahí sí tendrías que elegir unas cuantas porque definitivamente no va a ser tiempo suficiente para ver todas las atracciones de los dos parques sin alguna forma de cortar estos tiempos de esperanza. Y ya que nos encontramos fuera del parque de Disney Studios, seguimos en el complejo, así que aquí hay varias alternativas y creo que sería el momento de decidir dónde comer. Por un lado, ya les he contado, incluso en esta área intermedia de compras vamos a encontrar restaurantes donde hay alternativas hasta McDonald's, que sería de lo más económico que puedes encontrar. También estaría la alternativa de quedarte en los restaurantes de cualquiera de los dos parques. Dependiendo tu elección será el costo. Y aquí comiendo con lo más económico que sería salirte aquí al área de McDonald's, que está entre los dos parques y aquí puedes ir comiendo fácilmente por menos de 10 euros porque incluso hay promociones y paquetes infantiles. Por otro lado, ya si quieres la comida de dentro del parque, pero de los carritos, algo más informal, pues entre 15 y 20 euros sería suficiente. Ya si tienes un buffet o una comida más en forma, ahí hablaríamos de que reserves entre 50 y 70 euros cuando hablamos de adultos. Y es que es lo que te van a costar algunos menús fijos que ya vamos a encontrar en algunos de los restaurantes. Y no importa dónde hayas decidido comer, lo importante es que la segunda parte de este día lo vamos a dedicar a este Disneyland París, que sería el parque principal. En el cual vamos a encontrar distintos espectáculos, de hecho la gente ya está aquí sentada esperando el desfile porque aquí es donde vamos a encontrar más desfiles, más espectáculos a comparación del otro parque. Y por eso te decía que es importante empezar con el otro y ya finalizando te vienes acá porque, por ejemplo, el desfile el día de hoy va a ser después de las 5 de la tarde, así que mejor estar en este parque que en el otro. Y también aquí se va a llevar a cabo el espectáculo nocturno que, bueno, es de lo más esperado al visitar Disneyland París, así que otra razón para que sea el segundo parque que elijas. Pero ahora sí vámonos con las atracciones que no te puedes perder en el parque de Disneyland y aquí entre las más fuertes están la montaña rusa en la oscuridad de la Guerra de las Galaxias. Y si prefieres la experiencia con la luz del día, también puedes encontrar la de Indiana Jones. Para toda la familia encontramos Piratas del Caribe, El Pequeño Mundo y Dumbo. Y por supuesto, no olvidemos el Castillo de la Bella Durmiente, que en París se puede visitar de una manera única. Y por supuesto, para saber qué atracciones estarán abiertas el día de tu visita, no dejes de consultar la aplicación oficial, ahí encontrarás todos los detalles. Y aquí algunos consejos importantes antes de terminar. Número uno, es importante todo el tema de la protección solar, si vienen sobre todo en verano, como es mi caso. Así que no olviden gorra, lentes, estarse poniendo protector solar cada cierto tiempo es muy importante. También me preguntan mucho el tema de las mochilas, bolsas. Bueno, pueden subir con ellas a los juegos. En este parque de diversiones no hay problema, como si ocurre con otros. También es muy importante que sepan que incluso pueden llegar a meter snacks, algo de comida, sólidos, mientras no sea alcohol y botellas de vidrio, es permitido. Y incluso hay áreas para realizar picnic, está completamente permitido en el parque. Y por supuesto, no se traiga nada prohibido, como los tripies, por ejemplo, es algo que no va a pasar. O como ya les digo, recipientes de vidrio, aunque sea comida. Así que bueno, aquí les dejo el enlace para que puedan revisarse el reglamento de Disney y no llegar con algo que de pronto no sea lo correcto. También muy importante, ya lo fueron viendo a lo largo del video y les decía que hay posibilidad de ir pagando por filas rápidas en las atracciones para no perder tanto tiempo. Pero aquí muy importante, si no, el pase de todo el día de atracciones rápidas. Pero aquí va mi consejo, la primera hora del parque no utilices eso de las filas rápidas, es mucho mejor aprovechar que ahí no vas a encontrar prácticamente gente en ninguna atracción. Así que no desperdicien su dinero pensando en que desde la primera atracción vale la pena pagar por la no fila. Siempre revisen antes, sobre todo porque tienen la alternativa de hacerlo el mismo día de la visita. Un consejo más, no tan sabido en París, pero sí más en Estados Unidos, tiene que ver con el famoso souvenir gratis. Aquí también puedes pedir tu botón conmemorativo y te lo dan sin costo. Únicamente pídelo en la parte de atención al cliente. Aquí pueden ver justamente cómo se llama, así lo van a encontrar. Que está al inicio de las entradas de los dos parques, ahí pueden buscarlo, piden su botón y miren aquí yo ya lo tengo sin costo. Un consejo más importantísimo, si quieres de pronto comer en algún restaurante, reserva en cuanto sepas que vas a venir. Yo un mes antes quise reservar el de Remy y ya estaba agotado en todos los horarios. Un mes antes, y yo creo que estoy en verano, pero de todas formas mejor ser precavido si quieren ver algún lugar. Y finalmente, justamente para hacer la reserva, pero también para ver los tiempos de espera en los juegos, poder comprar las entradas sin fila y mucho más. Les recomiendo que bajen la aplicación de Disneyland Paris, es un básico actualmente para poderse estar moviendo dentro del parque. Les va a ayudar muchísimo para gestionar su visita. Y listo, ya con esto tienes la principal información para venir a visitar Disneyland Paris. Recuerda que si tienes alguna duda extra, no olvides dejármela en comentario. Ya sabes que la idea de este canal es que tengas la información que tú requieres para viajar. Así que si algo faltó, por favor dímelo. Y por supuesto, recuerda que información complementaria de cómo comprar el ticket, enlaces y mucho más, disponible en mi sitio web munducos.com. Y más información en mis redes sociales, que me encuentras como munducos. Experiencias que únicamente puedes vivir en Disneyland Paris. Número uno, disfrutar de una copa de vino espumoso frente al famoso castillo. Y es que si bien la restricción de alcohol ya se quitó en el resto de parques del mundo, brindar frente al castillo sigue siendo una experiencia única de este parque. Dos, si bien la atracción de Ratatouille ya la encontramos en otros parques de diversiones, la montaña rusa en la oscuridad de Nemo sigue siendo exclusiva de este parque. Tres, tener un botón exclusivo de diseño de Disneyland Paris. Ya sabes, estos son gratis, también los vas a obtener en este parque, pero los diseños son diferentes a los de Estados Unidos. Cuéntame si ya te sabías estas cosas y si quieres más información sobre cómo visitar Disneyland Paris, ya tengo guías completas en mi canal de YouTube.